Esta historia está basada en hechos reales, aunque el desenlace es totalmente ficticio. ¡Mirad! Este es Aniceto 5, vuestro nuevo compañero. ¿Compañero? ¿Compañero para qué? Para un habla del teatro que vas a escribir y representar. ¿Pero eso lo voy a hacer? Ahora lo veréis. Lo he programado para que os salude, hable los ojos y baje las cejas. ¡Bueno! ¡Vamos a probarlo! Buenos días. Mi nombre es Aniceto 5 y no tengo ganas de trabajar. ¡Comesito! Parece que algo falla, ¿eh? Parece, parece... ¿Se parece? Buenas noches. Voy a dormir. No te molestes. ¿Cómo? Voy a llamar a los cosales del robot. ¿Pero esta qué es? Pues claro que lo he programado bien. ¿Y yo qué sé? Hola, mamá. ¿Qué te pasa? Pues mira, que el robot este no funciona. Hace lo contrario de lo que hay programado. Pues déjalo ya, ya que por su culpa tiene que ser su familia y que está más obsesionada. Hija, no seas fieles. Voy a probarlo otra vez. La última prueba, mamá, que yo tengo que estudiar. Mira, pobre Cuca, cómo lo mira. ¡No, no! ¡Para! ¡Estón! ¡Calla! ¿Qué haces? Adiós, adiós, adiós. ¿Pero qué hago? Desenchufalo, mañana tengo que llamar a los responsables. Sí, sí, llama, llama. Y yo le voy aquí a este robot que me da miedo de que se infierta en un día por la noche y no dé un susto. ¿Qué notería? ¿Ponerse en marcha solo? ¡Cállate, chucho! Yo también se labran. ¿Quieres que te lo demuestre? ¿Te vas a enterar bola de pelo? ¿Pero qué haces, Cuca? Te he dicho que no puedes comer. ¡A la galería! ¡Buenísimas días, chicas! ¡Buenísimas días, chicas! ¡Buenísimas días, chicas! ¿Ha traído el segundo robot ya? ¡Sí! ¡Vale! ¡Gracioso! Mira, aquí la tengo. Vamos a probarlo. Y vamos a grabar la segunda escena, por favor. ¡Vale! 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 Profesora, esto no va bien. Si tienen que hablar entre ellos, puedo estar hablando de inglés. Bueno, luego repasaré la programación. Ahora, jugando a dos en las manias, mañana otro lado. No lo entiendo. Me estás volviendo loca. ¿Estás corriendo? No. Estoy despierta. El plan va según lo previsto. La estamos volviendo loca. Ya no sabe qué hacer. Yo creo que está a punto. Una sesión más y nos deshacemos de ella. Queda la más próxima. Mañana la llevaremos a cabo. Pero, no. 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 No me gusta que me toquen la cabeza. ¿Por qué no me tocas el costado? ¿Qué dice? Es el lado más que el otro. Torpona. Perdona. Perdona. Sí, buenos días. Le llamo para decirles que el robot no funciona. Hace lo contrario a lo que le digo. Parece que tiene vida propia y me está volviendo loca en serio. No se preocupen. En 15 minutos estoy allí. Hola, buenas. ¿Qué sucede con el robot? Pues mire, sucede que lo he programado para que hambre y no camina. Para que diga una cosa cuando lo toco y dice otra. Para que hable castellano y hable inglés. A ver, póngalo en marcha. ¡Se está riendo de mí! ¡Cállese! Ahora estoy muy estresada. ¿Emergencia? Sí, aquí hay una persona muy mal psicológicamente. Los componentes electrónicos son los siguientes. Transistores, diodos, condensadores. Venga, sí. ¿Por qué no te callas? ¿Qué? Bueno, pasos ¿por qué? Veamos con incluso miembros. Gracias por ver el video.